Hola que tal, nuevamente con ustedes hoy les hablaremos de por qué es cuatro veces heroico el puerto de Veracruz pues derivado de su posición geográfica desde su fundación Veracruz siempre ha sido objeto de varios ataques en un tiempo de piratas y en otro por invasiones de otros países y ante la resistencia y defensa del puerto de Veracruz se le otorgó el título de cuatro veces heroica la primera vez fue después de declarada la independencia los españoles tomaron San Juan de Ulúa el 26 de octubre de 1821 quedando como el único lugar español en México bombardeando el puerto de Veracruz durante 18 días creando terror entre los habitantes de este puerto las fuerzas navales de México lograron la capitulación de los españoles en Ulúa el 23 de noviembre de 1825 y fue casi un año más tarde que por decreto obtuvo el primer título de heroica el 29 de julio de 1826 la segunda ocasión fue el 28 de noviembre de 1938 cuando el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto resistieron los ataques de la armada francesa bajo las órdenes del contramirante Carlos Baudín en lo que se llamó la guerra de los pasteles la ciudad hizo frente al ataque con dignidad y valentía lo cual le valió el segundo título de heroica la tercera vez fue el 22 de marzo de 1847 el puerto recibió una nueva embestida naval y terrestre en esta ocasión por la escuadra norteamericana al mando del general Winfield Scott una vez más la ofensiva fue soportada estoicamente por toda la población aunque la superioridad bélica del invasor terminó por imponerse sobre la maltrecha guarnición que defendía la ciudad a la que esta acción le valió su tercer título de heroica la cuarta vez fue en los días 21 y 22 de abril de 1914 en la época de la revolución el puerto de Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana la cual se enfrentó con grupos civiles voluntarios y cadetes de la escuela naval militar que defendieron la integridad de la nación con este enfrentamiento el puerto consiguió su cuarto título de heroico por ello en 1948 siendo presidente de la república Miguel Alemán emitió el decreto presidencial que declara el puerto de Veracruz como cuatro veces heroico siendo el único en el país en tener este reconocimiento decía Agustín Lara Veracruz pedacito de patria y si con mucha historia ley agraria primer acto civil primer acta de nacimiento fueron hechos en este puerto y pues espero que algún día contarles de nuevo espero que les haya agradado este video estamos en contacto muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias